Cuando buscamos buildear al personaje más roto de este juego alias la verdadera Arconte Geo Tenemos varias opciones y con varios me refiero a dos Gladiador o Retroceso del Meteorito Solo puedes elegir un set, ya que combinarlos no es para nada Word Sobre stats principales en el reloj hay dos opciones Si tienes un Anuel con C1 a C5 tendrás que buscar ataque porcental Y si tienes un Anuel C6 buscarás defensa En la copa bono de daño Geo y en la corona buscaremos daño crítico o probabilidad crítica En verdad aquí lo que haremos es buscar lo que nos falte Si tenemos un arma con stat de probabilidad crítica buscaremos daño crítico y viceversa Si tenemos uno que tenga probabilidad crítica buscaremos una corona con este Y en la substats en cada artefacto buscaremos daño crítico con probabilidad crítica Y para que sea el perfecto el set debería de tener defensa porcentual y recarga de energía Aunque es una constelación que tarde o temprano conseguirás Al final no es tan complicado de conseguir como la puta C6 de Zhongli Pasamos a sus armas y aquí tenemos algunas opciones Una de las armas más rotas es la Claymore del pase Después tenemos las 5 estrellas del Gruyo Celestial Y un poco más abajo estaría la Lápida del Lobo y las de la Forga Aunque la Sombra Blanca se vuelve una de las mejores opciones cuando la tiene C6 Ahora ¿Cómo se juega este personaje? Fácil Su composición de equipo puede ser cualquiera e incluso puede ser sin un healer extra Ya que esta chica hermosa se cura junto a todo su equipo Así que puedes armarte un team de supports donde no tengas que cambiar mucho de personaje Como sería una composición completa de Bene, Shin, Chiu y Xiangling O incluso meter alguno como Kazuha para subir su daño elemental con su build de maestría elemental Y ya está bro Build fácil y sencilla De nada Debo aclarar una cosa Subiré un video así de una build cada vez que subo un video de un personaje en 3 minutos En verdad son dos cosas que quiero separar bastante Ya que el primero lo hago por los memes Así que nada Solo espero que eso quedara claro Soy Fer Chogod Y nos vemos en otro video GG ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!